Muy buenas a todos gamers panameñitos, hoy les vengo a hablar sobre la comunidad de DBZTTtMods, y ya digo no es para ofender a nadie ni modder y a una persona normal que conoce sobre el TTT. Primeramente, las ratas. A ver, no sé por qué roban mods las ratas, pero dejen de hacer eso, porque están afectando a los modders y a nosotros las personas que no conocen nada del modding pero aprecia los trabajos de los mismos, pero no que más me enoja es que por culpa de ellos nos quedamos sin mods buenos en la comunidad porque si hay ratas, los modders no van a confiar en nadie, sé que quieren hacer una ISO para las personas que no tienen PC, pero den los créditos bien, pregúnteles a los modders si pueden usarlos. Segundo punto. Modders. Vamos a ver, ustedes hacen los mejores mods, pero nosotros no tenemos la culpa de que las ratas existan, desconfían de nosotros ok, pero no todos somos ratas. Por ejemplo yo. Yo sinceramente entiendo que ustedes no quieran compartir sus mods, pero quiero que Ken Tidenda en todos de la comunidad del TTT son malos, ratas, etc. Yo quisiera sus mods, y si supiera hacer por lo menos un model lo haría, pero no hay nadie que me enseñe a ser un modder. Hay otra cosa las ratas están cobrando dinero por hacer ISOs, por favor no hagan eso más que nos afectan a nosotros, también afectan a los modders, tanto trabajo para que me estén robando, yo no compartiría nada, pero bueno. El punto es que nosotros no tenemos la culpa de lo que hayan hecho las ratas, ustedes tienen el derecho de desconfiar de alguien, pero no es justo que por unas personas, pagen otras que no saben lo que pasó o algo bueno. Bueno ya terminando, estoy entre la espada y la pared, porque no si retirarme de la comunidad del TTT, aunque seguiré haciendo vídeos de ese hermoso juego o no retirarme a ver que pasa más tarde en esta comunidad. Bueno y esta es la última vez que lo digo. Si algún model que me quiera enseñar sobre el modding o me quiere dar algunos de sus mods con gusto acepto para no hacer más estas críticas o algo así, pero bueno, yo me despido y chao chao. Y repito no es para ofender.